Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca toma el liderato de la apertura mexicano después de 7 jornadas. El Toluca sacó provecho del buen tino de sus refuerzos para derrotar por 3-1 a los solos de Tijuana y subir al primer lugar del torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano al concluir la séptima jornada. Con anotaciones del paraguayo Carlos González, el chileno Jean Meneses y el brasileño Camilo Zambezzo, el Toluca reflejó su dominio en el marcador ante unos solos que tomaron ventaja con una diana de Edgar López, pero después fueron superados. Con 5 victorias, 2 empates, 1 derrota y 17 unidades, el Toluca encabeza la tabla, un punto encima del Monterrey y 2 sobre los Tigres. Además, cuenta con 14 goles a favor y 8 goles en contra. Cabe destacar que cuentan con un partido de más por el partido de la jornada 16 adelantado. Por otro lado, Nacho Ambriz manda advertencia a Cruz Azul. Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, señaló que su siguiente rival, Cruz Azul, no tiene una baja de juego por la partida del delantero mexicano Santiago Jiménez. El estratega de los Escarlatas explicó en la conferencia posterior al triunfo de su equipo 3-1 sobre los solos de Tijuana que la máquina tiene otro tema que atender que va más con el entrenador. Si me pongo a ver que Santi es un gran jugador, a quien le mando un abrazo y le deseo lo mejor al abrirse las puertas en Europa. No es Santi. Atrás tenía un equipo bien armado, de los mejores línea por línea. No se le han dado los resultados. El entrenador Aguirre va llegando, conociendo el fútbol mexicano, explicó Ignacio Ambriz. Diego Aguirre no ha tenido un buen inicio de torneo con la escuadra de la máquina, con quien solo ha sumado dos victorias en siete partidos, y viene de una goleada en contra por 0-4 ante Santos Laguna. Desde hoy lo empezaré a estudiar. Es cierto que está lastimado y es cuando más me ocupo de ellos, porque son equipos que han sido campeones, que tienen orgullo y no van a querer tener otra derrota consecutiva. Entonces sí tengo que preparar bien al equipo, estudiarlos bien para poder hacer un buen partido dentro de ocho días en el Estadio Azteca, concluyó Ambriz. El próximo encuentro de los Diablos Rojos del Toluca será el próximo domingo 14 de agosto, cuando visiten a la máquina de cruz azul en el Estadio Azteca en punto de las 5 horas. Por último, los jugadores con los que ya no cuenta Nacho Ambriz podrían salir del equipo. El técnico choricero ha confirmado un equipo de miedo, ya que tiene potencial en todas sus líneas del terreno de juego, aunque dos jugadores que eran recurrentes en la temporada pasada, ya no son tomados en cuenta para la que está en curso. Hablamos de Jorge Torres Nilo y Carlos Guzmán, que Ambriz decidió mandarlos a jugar con la Sub-20 ante solos de Tijuana, por lo que por obvias razones no estarán con el primer equipo. Ignacio Ambriz se da el lujo de no utilizar a estos dos jugadores, que en cualquier otro equipo podrían ser titulares. Por lo que, si no comienzan a tener actividad con el primer equipo, es probable que busquen salida para la siguiente temporada.